El libro de las mandanzas del complejo madrero y forestal Panguipulli durante lo que fue la dictadura militar y además donde se desarrolló uno de los proyectos políticos, sociales, culturales y económicos más importantes que ha tenido nuestro país a nivel forestal y madrero. Así que sin más, vamos a dar comienzo. Mi nombre es Tacha Mancilla, yo soy periodista y coordinadora del Centro Cultural del Museo y Memoria del Tume, ubicado en la región de Los Ríos. Además soy investigadora de temáticas que tienen que ver con memoria, y resistencias y particularmente de lo que fue la experiencia hasta el presente del complejo forestal y madrero Panguipulli. A mi lado derecho, el izquierdo para ustedes, me acompaña Héctor Araya, quien es el autor del libro Las Matanzas del Complejo Forestal y Madrero Panguipulli. Héctor es nacido en la ciudad de Osorno, al sur de Chile, en la actual región de Los Lagos. Ha sido dirigente sindical en la mayor parte de su vida, mientras vivió en la región metropolitana, en Santiago donde nos encontramos. Él es ex dirigente sindical de la empresa de confecciones El Águila, entre 1990 al 2008. También fue dirigente nacional de la Confederación Textil Contevech 1992-1994, dirigente nacional de la Confederación General de Trabajadores, durante el 2004-2008. Creador de los boletines políticos sindicales El Agilucho y La Muralla. Y además el 2021 por primera vez publica un libro, el cual hoy en día nos convocamos a conversar, a comentar y además a conocer. Sin más entonces, le voy a dar la palabra a Héctor Araya para que nos pueda hacer una breve presentación de su texto. Sin antes, por supuesto, saludar a quien me acompaña a mi izquierda, a don Pedro Cardán, a quien lo voy a presentar en un ratito más para que nos puedan hacer algunos comentarios sobre esta publicación. Así que damos inicio. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Gracias. Primero que nada, saludar la iniciativa de la creación de esta primera Feria del Libro que esperemos sea eterna y agradecer la invitación que nos hicieron para presentar. Bueno, como ya se dijo en la presentación, soy dirigente sindical, ex-dirigente sindical del Instituto Romano. Y aquí quiero explicar por qué, como dirigente sindical, abordó el tema de las matanzas del cumpleaños. Han de saber que a partir del golpe de Estado se inició una represión brutal contra toda la organización sindical, contra los dirigentes sindicales y contra los socios de los sindicatos. Al día de hoy se sabe, con certeza, que fueron más de 500 dirigentes sindicales asesinados. Y un número similar, 600 socios de sindicatos que murieron. La represión continuó con la disolución de la Central República de Trabajadores, la liquidación de todos sus bienes. Siete confederaciones fueron cerradas, clausuradas, entre ellas de la Constitución, dos confederaciones artícolas del mundo artícola. Una partida militar originaria y otra que se se descarga por el año 2007. Los dirigentes sindicales que estaban en ese momento del golpe fueron sacados de sus cargos y después se llamó a elección a nuevos dirigentes que correspondían a los trabajadores más antiguos de la empresa. Se les convirtió a los dirigentes sindicales que estaban en el ejercicio postularse. Con esas nuevas directivas sindicales sometidas por el régimen, se crearon en algún país las comisiones laborales. En las comisiones laborales participaban la religión médico y obviamente iban allí los dirigentes sindicales afines al régimen. Recordemos que, a ese tiempo, afines al régimen eran no solo los dirigentes de derecha, sino que eran desde la democracia cristiana hasta el partido nacional. Entonces, cuando uno entra como dirigente sindicales, es inevitable no encontrarse con tragedias, con matanzas que ocurrieron y que afectaron precisamente a organizaciones sindicales. Nos encontramos con casos comunes, en el hospital de San Juan de Dios, donde fueron siete dirigentes y trabajadores, en el Equimetal, cinco en el sector de Puña Maquina, en el sector de Paja y San Rosendo. Diecinueve personas que eran trabajadores de la papelera y de la ferrocarrilera. En San Antonio, cuatro dirigentes más militantes del partido subserista. En Paine, eran zonas donde se había logrado levantar una incidiente organización sindical agrícola. En ese caso, ocurrieron al menos tres matanzas que, ante las fechas, 18 personas el 24 de septiembre fueron asesinadas, el 20 de octubre seis y el 16 de octubre veintitrés más, solamente en la zona de Paine. En la marchanza de ferrocarril de San Bernardo, once personas fueron fusiladas, dirigentes y trabajadores de la empresa, incluyendo un estudiante de 17 años, en 18, 17 campesinos y más, y se lo va revisando en el mapa del país, se llega a el complejo madrén forestal pandillí. Por razones de tiempo, podemos hacer una cíntese muy resumida lo que fue el complejo, pero tendría que resumirlo de la siguiente manera. Campesinos organizados en sindicatos de diferentes fundos van tomándose los fundos. Luego, en el gobierno de Allende se unifican todos sus fundos y se crea la empresa Complejo Madrén forestal pandillí. Al momento del golpe, se producen tres incidentes que son los que, rato yo les digo, las matanzas son las de Chihuillo, la de Miquini y la de Mertume. En el caso de Mertume, trabajadores del complejo, más compañeros del MIR, se acercan al retén de carabineros para exigirle a los funcionarios que entreguen las armas o que cumplan con su promesa de defender al gobierno constitucional, que era la promesa que habían hecho días antes los carabineros. La respuesta es balazos a la altura de la cabeza de los chocomiña atacantes y obviamente tienen que huir a esconderse, hacia Miquini, a los carabineros. Hay un grupo que se va hacia Miquini y otro que se va hacia Chihuillo, no sé cómo se llama Miquini. Chihuillo puede ser. Chihuillo. Chihuillo. En Chihuillo hay un interteniente ahí, Américo González, que es el dueño de las terpas de Chihuillo. Actualmente está su hijo, Ítalo González, está a cargo de esa terpa. Él es el que confecciona una lista y envía a su hijo hasta Valdivia a informar a los gritares que habían ahí, que estaban haciendo sindicalismo. Va entonces desde Valdivia un grupo de gritares, que se van adentrando desde el retorno hacia arriba, toman a algunas personas que ya habían sido detenidas con autoridad a los carabineros que estaban en los retenes. Se los llevan y por el camino van deteniendo a otros campesinos hacia arriba. Llegan a las termas, el dueño le facilita el lugar para que pernoften ahí, metan a los prisioneros de un cañinero, los dejan ahí durante la noche mientras ellos hacen un asado, se curan, y uno de los que estaba a cargo del contingente, dentro de su alborrachero y su locura, decide sacarlos a todos los extranjeros y los fusilan, los decoyan, los cortan, los cortan. En ese caso fueron 15 los trabajadores. La mayoría de ellos eran sin violencia política, eran campesinos, semianalfabetos, evangélicos, y estaba muy lejos de la imagen que el régimen intentaba mostrar, que se trataría de subversivos peligrosos, que tenían armas, que estaban preparados para una suerte de guerrilla, que era la excusa con la que después se persiguió a la gente. Lo mismo pasa en el tema del inquinio. También allí, otro empresario, Luis García, perdón, Julián García, la dueña de la Ter Maldiquiña, y su hijo, Luis García, que colabora con los militares para detener a todos, a todas las personas. Incluso uno de esos casos tuvo que ver con una rancilla personal de Luis García con una de las víctimas. Habían peleado unos días antes, antes del golpe. Y él aprovechó para incluir con la lista y esa persona está muerta. Los demás eran personas que tenían militancia política, y Julián García, que era anticomunista, lo dudó en entregarlo a todos. En estos tres casos que he nombrado, en el caso de Chihuahua y en el Tume, la mayoría de ellos eran trabajadores pertenecientes al sindicato. El sindicato se llamaba Esperanza del Obrero. En el caso del Tume, se agregan a tres personas que eran dirigentes del mismo, al dictado de las personas que fueron fusiladas. Las personas del Tume son fusiladas en Valdivia, en un recinto llamado Yancaue, que lo tencía al ejército. Entre ellos iba José Gregorilindo, conocido como Comandante Pepe. En el caso Beniquiñe, a todos estos campesinos nos llevan hasta el puente, que en este caso ahora es el puente antiguo de Villarrica. Desde ahí, los colocan en las baratas, los ametrallan y los dejan caer alrededor. Son 17. En los días posteriores, algunos cuerpos empezaron a flotar con un proceso químico normal y personas denunciaban, boteros que trabajaban ahí en la zona, que todavía trabajan en la zona, presentaron ahí una denuncia. Y los carabineros concurren al lugar, y en vez de rescatar los cadáveres, les dispara a los cadáveres para que se perforaran y pudieran incrustirse. Y algunos que estaban enganchados, los enganchan para que se los pueda llevar alrededor. En el caso de Chiwiu, quien prestó el fondo, Aperigo Moxale, permite que las personas sean enterradas en el mismo fondo. Entonces, se escapa una fosa y ahí depositan los cadáveres en una de las fosas y la otra fosa en la ropa y los deseres personales. En el tema de Chiwiu, en el año 78, la dictadura elaboró un plan llamado Retiro de Televisores, que consistió en ir a los lugares donde tenían ellos las fosas clandestinas, sacar todos los restos óseos y arrojarlos a lo que mandó. Afortunadamente, o desgraciadamente, no sé cuál será el término por recto, quedaron ahí pequeños restos de hueso, mediante los cuales fue posible identificar a los campesinos que habían muerto en ese sector. De todo eso trata el libro. Trata también, vienen ahí las luchaditas que vieron familiares de las víctimas, que estaban entregadas en su momento a la corporación del Podemos. Muchos libros, otros textos documentales que se han hecho respecto al mismo tema. El objetivo principal era rescatar esa historia que está ahí perdida, esa posición de la que volviera a 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 la que volviera al resto del país. Porque, si no, se pierden las historias para siempre. Entonces, el objetivo de cada libro para otras personas puede ser como que majadero en el tema de los derechos humanos y los rescates de estas historias. Y nosotros creemos que es lo necesario y que tiene que seguir hacia la luz. Es decir, cada persona que tenga una historia y una vivencia relativa a la represión durante la victoria militar, tiene la relación durante la victoria militar, para que no se pongan a repetir. Hechos como esto. Muchas gracias Héctor Araia. Entonces, el autor del libro de las Matanzas del Complejo Maderero y Forestal Paquipuyi. Damos las gracias también por el espacio desde el Centro Cultural Museo de Memoria de Nel Tume a la Organización de la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta, por darnos la oportunidad de poder compartir un poco sobre el trabajo de memoria, el trabajo historiográfico que se realiza en el sur de Chile, y que bien refleja el libro de Héctor porque es un trabajo que se realiza además en pandemia. Es un trabajo de investigación que recopila información desde distintos archivos, tanto nacionales como de prensa y otros, además de haber contactado a personas que están directamente ligadas con estos casos, principalmente familiares, personas que conocían también a las víctimas. Y que de alguna manera releva esta memoria, que es una memoria, como bien dice Héctor, que alude a los derechos humanos, pero que también interpela el proyecto político, social, económico y cultural que había detrás del COFOMAP y que justifica en cierta medida para la dictadura civil, militar y empresarial que se instala en este país, el nivel de represión y violencia que se instala en los territorios rurales, particularmente en el caso de la Región de los Ríos, en la cordillera, porque recordemos que el Complejo Siono Pedro abarcó un tercio de la región de los Ríos que el territorio que actualmente tiene esta zona. Entonces desde ahí me gustaría darle la palabra a Pedro Cardán, quien es médico de profesión, además participó de todo el proceso de formación del Complejo Forestal y Agrero Pañipuy del COFOMAP durante los años 1969-1973. Además es ex militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria y sobreviviente del destacamento guerrillero Toquilabutaro, que se instaló durante el año 81 en la zona cordillera en el túnel. Así que le damos la palabra a Pedro Cardán y le recordamos que tenemos 10 minutos para poder abrir posteriormente la palabra a nuestros participantes, a las personas que están hoy en día acá. Gracias, Natacha. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y siento una tremenda alegría de estar aquí, en estas pequeñas fisuras y grietas que pueden agrandarse, como es esta comuna con su alcalde y con sus apuestas, como la Universidad Abierta, como este encuentro internacional del libro. Y les cuento que estoy un poquito nervioso, que me toca hablar. Tengo que pelear un poquito con mi ego, porque yo tengo mi ego. Creo que no conozco a nadie que no lo tenga, pero trato de tenerlo aguachado. Voy a decir dos, tres palabras, un poco para volver a presentarme, porque me interesa que se… voy a decir algunas insolencias, probablemente, o algunas cosas que algunos les pueden tocar. Y me gusta eso, me gusta que haya polémica, que las ideas vuelven y que se confrontan. Y, en realidad, bueno, primero que nada quiero darle un tremendo abrazo otra vez a Héctor, que conocí por casualidad. Yo, además, antes de ser lempo, o después fui obrero metalúrgico, fui zapatero en los años de la dictadura, vivo en el mundo mapuche, como decía ayer, vivo en la comunidad Carlos Antimilla de Coñarite, y miro el mundo desde un lado que es un poco especial. Y siento que uno de los problemas que tenemos como humanidad, en crisis, crisis global, crisis planetaria, crisis climática, caos. Hemos visto que hay una presentación de estos días que hablan de caos. Porque cuando vi el libro de Las matanzas del complejo maderero, en la librería chiquita que hay un pañipullo, dije, otra cosa victimizante que los derechos humanos que nos pegaron, que se… Y el libro estuvo ahí en ese instante sin que lo comprara, hasta que de repente vi que Héctor Araya iba a presentar ese libro en Villarrica. Y ahí lo compré, lo vi. Y yo quiero felicitar porque en realidad hace un relato como nadie lo había hecho en el cine. Y permite ver cómo la maraña de la violencia, de la brutalidad, de la revancha de la burguesía, ante un pueblo, como decían algunos clásicos, que hacen una revolución que queda medias. Y esta es mi primera insolencia, sin querer ofender a nadie. Y entonces, yo creo que el libro de Héctor resalta muy bien la brutalidad. Y aquí voy a atrever a decir algunas cosas que son miradas, no son verdades. Que yo creo que, si yo estaba en el uniforme de los militares y de los altos mandos, es que aprendí a ponerme en el pellejo de mi enemigo, como dice un profesor, de los pueblos, de las praderas de Norteamérica, antes de combatir, camina siete lenguas en los homocasines de estos forzales. Lo demás, cada cuerpo es lo que quiere. Y yo creo que es justamente lo que Héctor hizo en pandemia, cuando no podía ir a terreno a entrevistar a los familiares, etc., desde su computador, encerradito con el bando mundial de la dictadura mundial del pánico, todos en su casa, encerrado, no se muevan, y él se dedicó durante dos años a encontrar historias que yo había vivido y que conocía a toda la gente que está ahí, y con una cantidad de detalles, y yo por eso les felicito. Y aquí me voy a permitir seguir con algunas insolencias y recogiendo lo que decían los panelistas de ayer, Nicole Barría y Juan Juan Azul, en torno a una idea del presentismo. Yo creo que todos los que estamos aquí, socialistas, comunistas, independientes, anarquistas, antisistemas, si hay algún prosistema, yo me gustaría abrazarlo porque no creo que esté aquí. Y siento que algo que dijo, un concepto me llamó la atención, el presentismo. Vivimos una época sin pasado, sin memoria en las apariencias, y sin futuro. O sea, hoy día la lógica es impedante del G5, de la cuarta revolución tecnológica, de la hiperfortuna, que son cuatro o cinco en el planeta, y estamos pegados ahí y el rechazo nos dejó paralizados. Y vemos hoy día cómo se hace en marcha la prueba de represión policial, y nos vemos como en un mundo sin salida, sin horizonte. Y entonces, ayer Juan Azul usó la palabra, el presentismo, la gente, los jóvenes están con el celular. Y viendo aquí, este pedazo, y todo pasa por aquí, la vida, el beso virtual, el sexo virtual, todo se ha virtualizado, y la realidad dónde está, dónde tú, por un pedazo. Y nos encontramos en un mundo sin pasado, y sin futuro. Desmemoriado. Yo hablo con mi hija que siempre nos escucha, pero este año, a su mamá de Mapuche y a mí, a hablar de nuestras respectivas historias, y eso no es su mundo. Ella lo escucha todos los días, pero no es su mundo. Ese es el presentismo, el término que escuché ayer. Y ahí quiero decirles un par de cosas. El complejo maderero, del cual muy poco saben, fue, y voy a traer a aventurar cosas, pero le hagamos el ejercicio. Después de la moneda, después del sistema de radiocomunicación, el segundo objetivo estratégico de la dictadura era la información. Porque la dictadura no estaba formada. No estaban todas las ramas, no estaban todos los comandantes en jefe. Fue el segundo objetivo. ¿Por qué? Y lo dice un compañero socialista, cuando tengo estas discrepancias, el complejo maderero, una utopía posible. Porque fue el lugar más avanzado. Y ahí, perdonen michovinicos, porque yo soy parte de esa historia. No voy a hablar de la salitrera, ni del carbón, que no conozco, pero fue uno de los lugares más avanzados de la lucha. Yo diría en Chile, en Latinoamérica y tal vez en el planeta. Y voy a explicar por qué. Aquí ustedes ven el dibujo, nos va a ayudar mucho porque no había presentación, no había data, así que hice un dibujito. Pero aquí ustedes ven el cuadrado de la región de Los Ríos, la antigua provincia de Valdivia, los cinco volcanes de la Comuna de Panguipulli, más el caulle que está ahí. Y todo esto que está, fíjense, es un tercio de la provincia de Valdivia, cordillera, cinco volcanes, siete lacos, transnacionales, porque estamos al lado de San Martín de Rosández, que está en sus propios lacos. Y eso estuvo en manos de cuatro mil mapuches y obreros durante tres años. No quedó, escuchen bien, ningún patrón. Teníamos un presidente socialista, pero no habíamos tomado el poder. No había revolución en Chile. Había un periodo pre-revolucionario. Y cuatro mil mapuches y trabajadores se tomaron todos de su país. Toda la cordillera de la región de Los Ríos estuvo sin patrones durante tres años. Y se hizo una empresa, fueron 22 fundos los que se tomaron, y en tres meses el gobierno de Allende, que de primera no quería, se sumó IUPAS, y el 15 de marzo están expropiados los 22 fundos autogestión. Y durante tres años, los mapuches y trabajadores de la región de la cordillera fueron dueños de su destino. Y ahí voy a relatar solo dos améndotas. ¿Y qué quiero decir sobre el presentismo? ¿Cómo aquí la memoria mapuche y obrera está alimentando el presente de la comuna, del territorio donde vivimos, de esta cordillera? Y voy a dar la palabra final de mi relato. Y es que hoy día hay cerca de 5 mil descendientes de los mapuche y trabajadores del complejo que están reivindicando todo este paso de cordillera. Y otra informacióncita, los dueños, es la extrema, es la hiperfortuna de Chile. Son las cinco familias más ricas de Chile. Luxich, Fonapen, Grupo Utraman, Ibañez, y el Grupo Paulman, Peterman. Entonces, tanto mapuche como descendientes de los obreros madreros, el alimentar la memoria, el tener un museo, un museo en el Tume, los invitamos todos los años, primer fin de semana de febrero, dos días en que vamos al campamento de la guerrilla, recorremos las instalaciones, y también invitamos a eso. Lo que quiero decir es que ahí voló la libertad. Los viejos se creyeron el cuento. Se sentían dueños del mundo. Y voy a relatar solo dos historias. Ya me quedo un poquito. Los trabajadores de Arquilwe, que era el fondo más grande, 80 mil hectáreas, les llegó un compañero a nosotros a contarles a los de montaña que habían tomado preso a los mapuches que estaban recuperando con sectarias. Porque siempre hemos pensado que los mapuches por su lado, los trabajadores por otro lado. No, en ese momento, los obreros madreros bajaron de la cordillera a apoyar a los mapuches. Se tomaron el juzgado de Río Bueno, porque a los hermanos Quilempan, que eran loncos, casi que les decían también, los tenían encarcelados en Río Bueno. Así que partieron a Río Bueno a tomarse nada menos que el juzgado de Río Bueno. A la noche, cuando vuelven a micro y van todas las familias de los trabajadores, ya no había cuatro mapuches presos. Había doce personas. Los cuatro mapuches, más una docena de obreros que habían ido a solidarizar. De ahí los viejos que dijeron, entonces, si no los sueltan mañana, aviso público al tribunal, a la prensa, al intendente allentista de la época. Si no los sueltan, nos tomamos Santa Bernadita. Si no los sueltan, pasamos mañana, nos tomamos Santa Juana. Y tomémonos todo el baile, ven, compañeros. Y hasta payamos, compañeros. Y sigamos a la bandida. Que dejen trabajar tranquilos, en solidaridad con un grupo de mapuches que no eran obreros del complejo maderero. Ese era el ánimo de los viejos. Y la otra anécdota, y con eso voy a terminar, la del retende en el TUME. Y ahí, yo creo que es un tema... Yo me atrevo a decir que el retende en el TUME, porque Chile fue el laboratorio del neoliberalismo. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Que ahora existe a nivel mundial en todas las distintas versiones. Pero en Chile, el laboratorio del neoliberalismo fue el retende en el TUME. Porque, imagínense, en todo ese pedazo de montaña, con mapuches y obreros que conocían territorios como la Palma de la Manga, sin patrones. Y ahí puse unos puntitos donde estaban los cinco retenes. Y había llegado una quincena antes, una docena de fusiles de asalto. Fusiles sí, eran de la época de mis aviaciones militaristas. Y cada reten tenía poder de fuego como para impedir toda la vuelta y qué sé yo. Bueno, y para el tan caso, el sargento Carrasco del retende en el TUME, habló con el dirigente sindical y le dijo, si hay un nuevo intento, yo estoy con mi personal para defender el Gobierno Constitucional. Y van los trabajadores, sobre todo nuestros compañeros, que están los más preparados para un enfrentamiento, van a cobrarles la palabra. Y nos van a hacer un asalto. Pero igual llevan unas botellitas de benzina, que le llaman Molotov, por si acaso, por si los pagos están un poco reticentes. Y llegan allá, y yo, sargento, sargento, venimos a que cumpla su palabra. Respuesta, una ráfaga, pero ahí era por sobre las cabezas. Y eso me lo cuentan mis compañeros, que todavía están vivos. Hay un José Bravo, que tiene su libro aquí en LOM, de Carranco a Carrano, y un carabinero que estaba dentro del retén. Mi sargento ordenó disparar, pero por sobre las cabezas. Y el error de nosotros, de mis compañeros, fue no prenderle fuego por segunda vez, por humanitarismo, porque habían escuchado las voces de un par de mujeres de carabineros con niños, y no quisieron hacerlo. A mi juicio fue un error gravísimo, que a lo mejor habría cambiado el destino de la zona, del complejo, y tal vez de Chile y del planeta. ¿Por qué? Cuatro mil trabajadores, en una zona de montaña, que el enemigo no conoce, donde no hay patrones, donde hay dinamita en todos los fondos, para los caminos y todo eso, donde había cinco o seis reténes. Si se toman el Tumen, a los diez minutos se toman Chifén, había radio en todos los predios, se toman Coñarite, se toman Futrono, se toman Liquiñi, y habríamos tenido cuarenta fusiles de asalto en manos de los trabajadores y mapuches de la zona. Y yo les pregunto, ¿qué habría pasado? No me atrevo a responderlo, pero ¿estaríamos donde estamos? Bueno, eso un poco por un territorio que sueña, que tiene memoria, mapuche y obrera, y el complejo maderero fue la, y con esto voy a terminar, fue la más grande corrida del cerco que se hizo en Chile, cuatro mil, y fue una experiencia intercultural, mapuche y obrera. Y además fue una experiencia política, económica, social, educacional, sustentable, ecológica, cuando nadie hablaba de eso. Creo que me toca quedarme callado, porque si no, pero no sé si logré quebrar un poquito el presentismo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Tal como dice Pedro Cardán, efectivamente fueron 400 mil hectáreas, y quizás un poco más de terreno recuperado a la tifotista durante, podríamos decir que esto se vuelve más presente durante la Unidad Popular, pero como bien dice Pedro, nos vamos un poquito más atrás de eso, y sabemos que en el país, en diferentes lugares, venía un movimiento obrero, campesino, de mujeres, que en lo ancho y largo de Chile, estaban realizando procesos de, como le podríamos llamar, procesos de proyectos políticos, que venían desde abajo, y que estaban marcando la pauta para arriba. Bueno, esas 400 mil hectáreas, lamentablemente, como menciona Pedro, hoy en día están en manos de las grandes riquezas de este país, que tienen acá parada, que nos han despojado del agua, de la tierra, del bosque, de los caminos, porque como bien dice Pedro, había una red caminera en estas 400 mil hectáreas en la cordillera, donde la gente se podía movilizar y hacer soberanía sobre el territorio, y a la vez construir un territorio que tenía un sentido para quienes lo habitaban. Pero, como bien nos convoca la memoria, y sobre todo en estos 50 años del golpe de Estado, sabemos que la memoria es una acción discursiva que realizamos en el presente, y romper el presentismo del que nos habla Pedro, justamente, es volver a ese pasado y, de alguna manera, interpretarlo, para poder generar sentido a las acciones políticas, a la resistencia y a los proyectos que estamos construyendo actualmente. Desde ahí, recalcar también que el libro que estamos comentando, que se está presentando, es un libro que escribe un trabajador, que escribe un dirigente sindical, que se inquieta al llegar también a la zona de Villarica, en el sur de Chile, donde actualmente vive, y que construye esta historia para poder difundirla, para poder contársela a ustedes, para poder compartirla y a la vez comentarla. Entonces, abrimos la palabra a quienes nos acompañan hoy día, para hacer comentarios, para preguntarle al autor, para preguntarle a Pedro, y sin antes también, volver a dar las gracias, claramente, por el espacio para poder presentar hoy en día desde la región de Los Ríos. Mientras, yo quisiera agregar otro dato. Una vez que se produce el golpe militar, viene el desalojo de los trabajadores, las familias que habitaban la zona, como dice Pedro. Y aparece, en la zona, un personaje, que hasta el día de hoy, está presente en la historia de Chile, que es Julio Ponce Leopoldo. Pinochet le encarga la Corfo primero, y a través de la Corfo, le encarga el complejo madrero, y él es el que empieza a desmembrar la empresa, a devolverle a los antiguos dueños sus fundos, y en otros casos, a venderlos a precio de huevo. Sí, por ahí, para complementar un poco lo que nos menciona Héctor, es que, claro, en estas dos olas de represión que se vienen, que la primera, a partir del golpe de Estado en adelante, y una segunda, que particularmente, con la desmantelación del complejo forestal y madrero Panguicuyi, se produce el desplazamiento forzado de las personas que habitan estas localidades, y que es este proceso el que permite justamente que los nuevos empresarios que aparecen en el país con grandes riquezas, hagan la posesión efectiva de las tierras, y que es el proceso que justamente Pedro Cardán menciona, son las personas que hoy en día están interpelando al Estado por los procesos de movilidad forzada que se producen en la zona durante la dictadura, y particularmente en la transición a la democracia. como para continuar justamente como todos estos personajes, estos actores, de alguna manera articulan lo que estamos viendo hoy en día, pero que sin embargo, justamente desde los procesos de memoria que se dan en el territorio, lo que se está produciendo es que nos estamos cuestionando esto, y está saliendo a la luz, y lo podemos compartir en diferentes espacios con quienes nos acompañan en esos lugares. Así que, no sé si habrá algún comentario, alguien que quisiera aportar un poquito, saber un poco más. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Primero que todo, una sorpresa, encontrar este libro Matanza del Complejo Madero y Forestal Panquipulli, y haciendo referencia justamente a lo largo del proceso histórico, muchas veces no tenemos acceso, sobre todo los que somos de acá, en la zona central, de poder informarse sobre estos temas. Yo recuerdo con mi hija, que está a mi lado, que cuando se levantaron un poco estos temas de la pandemia, en el sector de Licanray, había fase 3. Entonces, nosotros viajamos de vacaciones, y después recorrimos por el interior, cosa que no conocíamos mucho, y me acuerdo que llegamos a la altura. Y a mí, yo le digo a mi hija, y le digo, sabes, aquí hubo una matanza. Ojalá, en algún momento, porque algo había escuchado, dentro de la precariedad de la información, que de repente uno tiene acceso. Pero yo tengo una duda con respecto a eso. Se supone que en esa matanza era para una escuela guerrilla, una escuela guerrilla del MIR. Eso es lo que yo había escuchado. Entonces, obviamente, con la precariedad de la información, yo le digo a mi hija, aquí hubo una matanza. Ojalá, en algún momento, podamos tener información. Pero hasta ahora, aparece este libro. No lo pasa. Mira... Sí, sorpreso. Por eso quería consultarle. ¿Hay otra matanza? ¿Hay otro suceso? ¿O es el mismo o no? Exactamente. Tal como lo dices, es otra matanza. Lo que... La que ocurre en el Tume, la que estaba tratando recién Pedro, respecto al intento de asalto del ratón del Tume, esas personas fueron fusiladas en Vantibia. Y, en el año 81, un grupo del MIR, instala en la precariedad una guerrilla, en la cual, atendía uno de los guerrilleros que estaba ese. Y eso también termina en matanza. Un grupo de las asalto, 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 un grupo de las asalto. Éramos 15, quedamos 4 vivos, solo de los que estábamos en la montaña. Porque había una red de apoyo en las distintas ciudades del Llano, donde también hubo un monstruo. Pero, en ese caso, fue de varios días distintos la muerte. Me acuerdo que hubo casos de dos personas, un chocado otro solo. dos, dos, dos. Estos que querían la Argentina, eran dos también. Así fue, en un periodo largo de tiempo, que fue una represión en el año 81. Ahí se llevaron militares desde Osorno, desde Osorno, ¿me entiendes? hasta, tengo una envidia. Así que son dos sucesos los que han ocurrido en el todo. Yo quisiera hacer un comentario y polemizar un poco. muchas veces se ha escuchado, y eso es muy frecuente en todas las zonas, creo yo, en el Laja, en los hornos de Don Keny, que por culpa de los comunistas, de los socialistas, de los militantes, de los extremistas, de los terroristas, de los militantes, no importa, por culpa de ellos, murió tu papá, tu hermano, murió mucha gente. Y la gente, todavía recuerda, en el túnel, entre otras cosas, por culpa de ustedes, murieron mi... pero no lo dicen a los militantes. Entonces, yo quería polemizar un poco sobre eso, porque en realidad, escuelas de guerrilla, no hubo escuelas de guerrilla en los complejos, más de ellos. Cuando el PP, hay varios libros que se publican también, si ustedes pregunten en las distintas editoriales, hay como seis, siete libros, denme la vuelta y pregunten si hay libros del complejo. Algunos los tengo acá. Y, lo que ocurrió, en realidad, fue un efecto mariposa, digo yo, porque, y fue un poco eso de romper el presentismo. Nadie se esperaba, porque en la reforma agraria, los guerreros forestales y madrero no estaban incluidos. Entonces, incluso todavía mucha gente se confunde y dice, los campesinos, eran de origen campesinos, pero eran obreros industriales. Y ahí el libro de Cristóbal dice que debe estar en una, no sé si es bueno o seguido, lo explica muy bien. O sea, la primera lucha de los trabajadores de La Marillera era por ser reconocidos como obreros industriales y ellos actúan como obreros industriales. El campesino quiere su pedazo de tierra. El obrero industrial no le sirve la rueda derecha del tractor o la sierra o el diente de la sierra o la correa transportadora. Entonces, fue una, fue una rebelión, fue una, una toma, una construcción de poder y de un proyecto que es lo que nos hace falta hoy día. Salimos a la calle, hacemos una tremenda revuelta y nos encontramos con los rechazos y hoy día, que están pidiendo más policía, y no entendemos nada. y no hay para qué alarmarse. ¿Cuál fue el pueblo que empezó, que estuvo más avanzado en un siglo XX? Este pueblo chileno. ¿Cómo no nos habían a dejar caer toda la represión? Y fuimos a la escuela de la contrainsurgencia. No debiéramos tener miedo, debiéramos tener orgullo. Y como en mi territorio, tanto los mucuches como los obreros madereros tenemos memoria y cultivamos nuestra memoria. Estamos construyendo ya un mundo distinto. O sea, hemos logrado romper el presentismo. Estoy usando los conceptos de la frase que hablaba ayer y me gusta. Porque tenemos memoria, tenemos pasados los mucuches. Nunca hemos olvidado. Y nosotros tenemos un museo, y estoy en la que coordina el museo. Y ese museo salió de abajo. La DIVAM le ofreció financiamiento y la comunidad, porque es un museo comunitario, hay un centro cultural y la construcción memoria es de edificios que es de edificios. Pero se rechazó la plata de la DIVAM. No queremos que ustedes nos formateen. No queremos que ustedes nos den la línea editorial. Somos autónomos. Con o sin plata no vamos a ser igual. El Parlamento Macuche de Coscosa, que es lindo. Es la misma dinámica en torno a la memoria. Están construyendo y se está construyendo hoy día. Y quiero dar un poco de ejemplo urbano que yo conozco porque esta ciudad fascinante y monstruosa, y fascinante. Mis amigos donde yo conozco me llevaron al Teatro Novedades que en la Comunidad del Parque de Comunidades rescató. Y ahí ocurre de todo. Puede ocurrir de todo. Comercio justo, economía solidaria, educación, cultural, aquí hay una universidad abierta y gratis. O sea, el mundo. Esperamos la revolución y la toma de la moneda. Yo no espero la toma de la moneda. Hagámoslo ahora. Y si hay que tomarse el poder y si hay que hacer algo por defensa, bueno, tendremos que hacerlo. Pero ellos no tienen ningún poder. Y eso es lo que yo siento. Ya en vacaciones un poquito igual. Pero yo siento que donde vivo eso está ocurriendo. Y yo estoy seguro que en vuestro propio eso también está ocurriendo. Pero lo que pasa es que con el presentismo no es encapsularlo. Quédate en casa. Quédate dentro del G5. Quédate dentro del celular. No. Yo no creo en eso. No les creo. Ellos no tienen poder. Somos todos libres. Y los viejos del complejo y los viejos maguches de allá y las mujeres en ese otro capítulo que todavía no está escrito éramos libres. No había patrones. Y yo conocí la libertad. Conocí el amor y no lo he olvidado. Me pueden poner niñetas porque yo soy libre. Somos libres. Tú y tú. Somos todos libres. Y el neoliberalismo es una fatalidad que es un cadáver. Pero podemos vivir. Si no, no enterramos. Si no, no enterramos. Si no le prendemos, ¿verdad? Bueno, me gustaría que poner eso. Me parece una buena llamada de atención la de Pedro de, de alguna manera, colocar en valor las prácticas y los ejemplos, los procesos que están ocurriendo en este momento en simultáneo a esta conversación y que justamente nos hablan de construir horizontes colectivos. Entonces, desde ahí, no sé si alguien más querrá aportar algo o hacer un comentario porque nos queda poquito tiempo y sabemos que viene la presentación de otro libro. Pero si alguien quisiera hacer alguna intervención, está el micrófono abierto. Adelante. no. No, una pequeña sugerencia y una pregunta. La Ranquil, compañero, a lo mejor fue la que se le olvidó. La Ranquil, la Ranquil. La Ranquil era la 8. Sí. Con tanto. La Ranquil fue campesino, la Ranquil. La Ranquil era la 8. Sí. La Ranquil era la 8. La Ranquil. Compañero, la pregunta. En los días del golpe, ¿cómo era la convivencia política de los grupos y partidos políticos en el complejo madrero? Porque eso tiene una importancia tremenda para la historia y para la memoria. ¿Cierto? Bien. Pues, y la otra, que es ese complejo, el desarrollo tecnológico, en el procesamiento, de la manera, era uno de los más avanzados a nivel mundial, en excepto Canadá y Bulgaria. Pero en cuanto a la tecnología, es la más avanzada de todo nuestro continente. Solamente esa sugerencia. No sé si alguien más querrá intervenir para que después puedan comentar en nuestros panelistas a partir de las diferentes preguntas o comentarios que hayan. Yo iba a preguntar algo parecido. Me parece perfecto. ¿Nadie más? Ok. Entonces, vamos a dejar a Héctor y a Pedro para que puedan comentarnos un poquito a partir de lo que mencionaba el compañero. Bueno, imaginarse lo que significa que los primeros campesinos toman el control de lo que decía Pedro respecto a la industria. O sea, no hay un día, ningún ejemplo que pudiera ser similar o no pudiera compararlo. Porque significó que ellos, tal como decía Pedro, el patrón se fue. Lo echaron. Por lo tanto, que pasó a dirigir ahora en un comité de trabajadores. Y ese comité de trabajadores no solo tenía que mejorar las técnicas productivas, sino que además debió preocuparse de otras materias tan importantes como ellas. Por ejemplo, por ejemplo, la alfabetización, los campesinos y ordenes eran analfabetos. Por lo tanto, sus primeras letras, sus primeras palabras, sus primeras estructuras, las hicieron a partir del apoyo que entregó el vivir en ese sector. Con los que venían desde la Universidad Central de Vandivia, fueron a alfabetizar gente. Es decirlo acá, los trabajadores del complejo, trabajaban en sus alumnos y a la salida de sus alumnos se iban a una escuelita. Los antiguos propietarios de los fundos les permitían a los trabajadores recoger... Lo decían charlando, los mismos de mi abuela, restos, tapas de madera, me quedaban en un rancho. Esa era la forma en que ellos les daban la calidad de vida que les daban a los trabajadores. Cuando los trabajadores toman el control, comienzan a construir con la madera de calidad que éste estaba produciendo en sus primeras casas. Mejorar los caminos, colocar costas, es un infinito de elementos que los trabajadores, al tener el control de la empresa, comienzan a hacer beneficio, no solo de ellos como trabajadores, sino que también de la familia. El tema de la fabricación es espectacular porque yo no me imagino que algún... yo que estuve en el mundo sindical, como su propio sindicato, se haya planteado, por ejemplo, ese tipo de cosas. Acá, normalmente, la lucha es de peso, ¿no? Cuánto de reajuste, qué beneficio más, beneficio menos, pero no tenemos una mirada más allá de suponer, de imaginar, y más aún en el caso del complejo, llevar a cabo la auto-gestión, el conducible empresa. Y ahí, por ahí, un dato que estábamos, supongo, a Pedro, que me da la impresión de que había proyectos en ese año, estamos hablando del año 61, de crear una especie de... ¿por qué sería la telefonía celular? ¿No? ¿Cómo fue la telefonía celular? De telefonía celular. Un proyecto que estaba ahí, que no se completó, que era una empresa japonesa. No pude encontrar más información al respecto, no me voy a profundizar en eso. En un artículo que me encontré donde decía que hay un proyecto de generar telefonía celular, años 61, imagínense lo avanzado del tema. ¿Digo? ¿Agrego acá? Sí, sí. Bueno, un minuto me cuesta hablar de todo lo que se puede decir, hablar del complejo, y voy a responderle a tu pregunta. Pero, en realidad, los trabajadores, los desconocidos, porque vivían en una especie de frontera, había zona seca, o sea, ahí los patrones controlaban todo, se pagaba con fichas. Tú no podías salir de ahí, porque terminabas el mes y ibas con tu ficha o tu libreta, y quedabas en el lado para hacer un mes siguiente. Entonces, no tenían plata, no podían salir de ahí. Las micros eran controladas por los carabineros del tren de Coñaribe, o a la subida del barco Engo, porque la gente iba en vapor, digamos, desde Panquipuye hasta Chocuenco, por el profundo del interior. Entonces, el control era gigantesco, pero, a veces, a todo ese mal vivir que habían tenido, construyeron un buen vivir, un concepto indígena, mucho de buen vivir, tomen o ñeni, en los Andes, y antiplanet, y otros nombres, pero es el mismo concepto. Y los trabajadores fueron capaces de considerar todas las dimensiones de la vida humana, caminos, escuelas, postas, educación, educación técnica, se estaba empezando a aplicar en la Escuela Nacional Unificada. Los trabajadores tenían derecho, en la última hora de trabajo, de estudiar, de ir al liceo, en el pueblo de Nectube, se hizo un liceo, en que mis compañeros más jóvenes iban en la última hora de trabajo a estudiar, de educación media, cosa que era impensable, se iba a hacer una maestrada, se hizo un proyecto apícola y manejado por mujeres. O sea, todo lo que se hizo, oyeron a solar, con la cantidad de bosque nativo, de flora nativo, era el paraíso mundial de la miel, de las abejas, cuando soy adictor, pero realmente. Y una maestranza, si iba a ser una celulosa, una minicelulosa, que recuperara todos los desechos de los acerreros, una cantidad de fibra impresionante que se permitía. Pero los patrones sacaban lo mejor y lo sacaban transvestiramente por los pasos fronterizos a la Argentina, no pagaban impuestos ni a jugar a nada. Y los viejos se acuerdan de eso. Hay película, una película, nadie nos trancaba el paso, que está en YouTube, la van a ver. Una obra de arte, una joya. Y donde aparecen viejos, que yo conocí. Y entonces era un proyecto que abarcaba todo. Y eso sería, porque todo se discutía en las asambleas. Entonces el mani le ponía la patria encima. Y ahí voy a tratar de responder a la pregunta del compañero, ¿cómo era la convivencia entre los partidos? Ese es un tema que es el alfino, porque en realidad no fue fácil la convivencia. Y tanto de parte de lo que era mi organización, como parte de la otra organización, hubo muestra de sectarismo, hubo desconfianza, hubo mucho ego. Pero es un tema que yo creo que daría para discutirlo, conversarlo en otro momento. Y los trabajadores les molestaba eso. Pero hubo cosas que serían la otra historia. Y yo creo que sí hay que hablarle. ¿Por qué no hubo defensa? ¿Por qué no hubo defensa? Yo soy parte de la historia presidencial. Y yo creo que... ...de la historia general en la venas. ¿Sí? ¿Por qué no hubo defensa? ¿Por qué no hubo defensa? ¿Por qué no hubo defensa? Por eso la verdad es que hay chicos jóvenes. Y a veces la pregunta es esa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahí no hubo una resistencia, una defensa? En el secto, inclusive, los compañeros que hacen espada, dicen que lo asaltan, no lo asaltan, piden ayuda a una casa y esa casa los delata. Y los milicos los mataron a los cuatro compañeros. ¿Por qué no hubo una resistencia? ¿Por qué no hubo una resistencia? Sí, eso fue en el 81. Pero para el golpe lo que pasó, y hay una explicación histórica y una explicación local y errores. Yo aquí voy a hablar como militante del mil, pero yo mando con la bandera de todos. Todos los que luchan son mis compañeros. O sea, fui católico en mi infancia. Pero no me siento ni una parroquia. Y la parroquia, mi parroquia es la lucha. Y nosotros pensamos como organización político-militar prepararnos para la posibilidad de una guerra popular, de un golpe de Estado y de las distintas alternativas. O sea, creo que en términos militares nos tratamos de preparar todo lo que se pudo. Sin embargo, para mí todavía es una cosa inéplicable, que para los días del golpe habían llegado a lo mucho, por eso yo no estaba, ahí estaba Fermón Valdivia. Habían llegado a lo mucho dos fusiles que eran de la Segunda Guerra Mundial. Que no son fusiles que tiran en raza, sino que tiran a tiro, pero tienen un cargador al final. Y no más. O sea, la CAF, la CAF. Pero que estábamos también fabricando... Creo que no es lo esencial de esta conversa. Pero también fabricando armamento casero y cosas así. Y yo creo que allí hubo una falla nuestra. Y del resto de los partidos hermanos de la Unidad Popular, que estaban menos preparados que nosotros todavía. Y ahí... El principal error que consiguieron fue no haberle vuelto a prender fuego al retengo. Y ahí el mando de carabineros. Porque el sargento Carrasco vivía con nosotros ahí. Los pacos se subían a los camiones madereros cuando tenían a alguien enfermo. Llevaban a un enfermo en la patrullera. Jugaban a la pelota. Se enamoraban de las chicas de la zona. Entonces había un ambiente de guerra. No éramos enemigos. Jugaban a los pilotos entonces. Claro, ¿cómo le llamaban a disparar a los pacos? Que conocíamos. Que jugábamos. No sé. ¿Me entiendes? Y de ambos lados. Y el pacos dicen, dispara pero por sobre las cabezas. Y eso, yo creo que tengo bastante certidumbre de que eso fue así. Y de parte de mis compañeros también. De hecho el juez, el que trajo Pinochet, el que sacó el concepto de secuestro permanente, confirmó que no hay tiros del exterior sobre el tratamiento. Después lo incendiaron hace unos años atrás. Pero cuando él hizo la reconstitución por el año 14, no había disparos de afuera. Pero lo interesante, y ahí quiero afirmar, que los viejos, esa gente de la cual nadie hubiera esperado nada, porque no estaban ni siquiera en la reforma agraria. Fueron al retén detrás de los compañeros, porque al final los que fueron al retén eran una docena de compañeros míos. Yo no estaba. Y le dijeron que había como un centenar de obreros, socialistas, comunistas, hasta democracias cristianas, que querían ir a tomarse el retén, entreguen las armas y aquí no entra nadie. Y en media hora se podían mostrar todos los puentes hilos. Que habría sido un Vietnam. Entonces, bueno, en lo militar lo que falló fueron un montón de cosas. Pero no supimos aprovechar la oportunidad. Yo siento que si se le hubiera prendido fuego al retén, están en los paquitos con sus mujeres y sus niñas, y ahí están los fierritos. No había paquitos rural ni manchar a nadie. Además, la tortura está urbana. Entonces, yo siento que hay ocasiones, cosas. Yo creo que esta época que vivimos hoy es mágica. Porque estamos viviendo una noche bien oscura, pero en esta noche no hay eterno. No, o sea, y hablamos las pepas. Escuchemos lo que está pasando. Yo sé, un poco quería problemizar ayer con François Dufault. En el sentido de que todo puede ocurrir, lo que no puede seguir ocurriendo es lo mismo. Porque es el fin de la vida, es el fin total. Entonces, no, no tienen un planeta vivo. Nosotros tenemos todos los planetas que crean. Si nos ponemos de acuerdo, si tenemos la memoria, y en base a esa memoria y con la experiencia de la gente, están por todos lados. Yo de la moneda no me preocupo mucho, pero igual hay que estar atentos, ver si no la vamos. Igualmente hacemos la dirección de nuestra conversa. Le damos las gracias, entonces, a Pedro Cardán. Bueno, esta fue la presentación del libro Las Matanzas del Complejo Madre del Forestal Panguipulli, la autoridad de Noraraya. Les comento que esto anda con ejemplares para la venta. Yo no sé si Pedro habrá traído sangre de Baguales a la venta, o lo está vendiendo en LOM. Debe estar en LOM. Pregunta en el Seibo, en Pehuen, y la que está aquí, aquí a la izquierda, también tiene el libro. Sí, para que puedan, si quieren saber un poco más de la historia, del libro de memoria. Puede ser el del Hassi. Claro, de Carranco a Carranco, la tiene LOM, la guerrilla del 81, la tiene LOM. Y las otras, el otoño de los Raulíes, este de Osvaldo Alvarado, un compañero socialista. Ese está en... es bueno. Una utopía posible. El dato del Complejo porque está animada desde el día. Tengo el parlamento de Cosco, pero esta es una edición que está agotada. En realidad, la historia del Complejo, por aquí el estudio de hoy día es esto. Sí, y para saber un poco más, si quieren interiorizarse sobre lo que es el Complejo Forestal y Marero-Panquipuí, porque todavía en la zona pensamos que es el día martes a las 19 horas, en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, vamos a tener un foro panel en el cual vamos a estar conversando con Pedro Cardán, Fernando Sarabia, Pedro Rosas, y quien les habla sobre lo que es el Complejo Forestal y Marero-Panquipuí, desde una mirada a una perspectiva histórica, pero también conflictuando e interpelando al presente. Así que les dejamos invitades porque es una actividad abierta a todo público y va a ser un poquito más extendida, donde vamos a presentar parte de algunas investigaciones y cómo se hicieron o se generó todo este proceso en la cordillera. A las 19 horas, el martes. Y ahí igual para quizás profundizar un poco en esta última conversación que creo que da para muchos, que es cómo se desviene también la violencia política, militar en la zona cordillera, porque el 12 de septiembre llega un regimiento completo a la zona de la cordillera, se bombardea la cordillera durante los días posteriores al golpe de Estado, que nos hace también un poco comprender por qué los procesos de resistencia que en algún momento se pensaron de alguna manera fueron complejos cuando no existían tampoco los medios para poder llevar a cabo eso. Así que les dejo eso último para que se entusiasmen e inviten a quienes quieran asistir el día martes. Le damos las gracias entonces a la organización de la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales de Recoleta por la oportunidad.